Queremos mostrarte cómo alcanzar mayor productividad y organizar mejor tu jornada. Podés lograr los objetivos diarios implementando estas herramientas de Google, fáciles de usar, sincronizadas y disponibles en cualquier dispositivo. En este tutorial te mostramos cómo complementar calendario de Google, tareas y kit para organizar tu agenda, crear listas de tareas y eventos y compartir trabajo en tableros colaborativos. ¿Estás listo? Empecemos. Bien, desde el Gmail, fíjate que en la parte derecha tenés calendario, tenés kit, que de paso acuérdate que tengo un tutorial sobre kit y también tenés tareas. Esto es Google Tasks o tareas de Google. Fíjate vos que si abrís el calendario, vamos a abrir en la pestaña nueva para que nos figure el calendario completo. También vas a tener en la parte derecha Google Keep y Google Tasks o tareas de Google. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir tareas. Lo podés hacer entonces desde Gmail o desde el calendario. Y lo que vas a hacer aquí es escribir tus listas de tareas para organizarte mejor. Fíjate que podés crear listas. Yo creé en este caso dos listas, trabajo y asuntos familiares. Vos podés agregar también otra lista. Por ejemplo, podés poner un proyecto en el que estás trabajando. Sí, proyecto vamos a ponerle X. Le pones el nombre que necesitas. Perfecto. Entonces, ya tenemos tareas. Tenemos listas de tareas. Vamos a suponer que en el trabajo, entonces vos seleccionás la lista indicada en el trabajo y vas a agregar una tarea. Entonces, ¿cómo las agregás? Desde aquí vas agregando tareas. Vamos a poner, por ejemplo, que tenés una reunión pendiente. Una reunión, por ejemplo, plenaria. Si sos docente, ya sabés de qué se trata. Con este lapicito que está acá, lo que vas a hacer es ir agregando cosas a esta reunión plenaria. Por ejemplo, detalles. Vamos a suponer que es una reunión plenaria donde vos no querés olvidar cosas. Entonces, pones no olvidar, preguntar, sobre, bueno, tal cosa que vos quieras. Y como la reunión plenaria ya tenés la fecha indicada, vas a poder agregarla a través de el calendario. Te pone un calendario. Vamos a suponer que es el miércoles. Vamos a suponer que es a las 9 de la mañana. Bien, y vos lo aceptás y vas a ver ahora cómo se sincroniza automáticamente y se va a agregar a este calendario. Va a aparecer en el miércoles 3 a las 9 horas. Al mismo tiempo, vamos a poder agregar subtareas. Vamos a suponer que dentro de esta reunión plenaria, vos, aparte de no olvidar preguntar sobre tal cosa, vos querés ir asignando tareas. Por ejemplo, o haciendo preguntas. ¿Cuál va a ser la modalidad de clase? Por poner un ejemplo, agregamos otra subtarea. ¿Qué temas vas a dar este año? Para ponerse de acuerdo con otros profesores. ¿Quiénes van a ser los tutores? Bueno, distintas cosas que no tenés que olvidar de preguntar en la reunión plenaria. Bien, entonces, fíjate que acá ya se registró automáticamente sin la necesidad de que yo esté creando el evento. Otra de las formas es, por ejemplo, vamos a suponer que vos el día jueves a las 4 tenés que crear un evento, hacer un evento o crear una reunión. Bueno, podés acá hacerlo desde esta forma. Pero lo interesante de tareas es que, vamos a cerrarlo, lo interesante de tarea es que te permite poner listas de tareas más detalladas. Bien, entonces, si vos te vas a tu calendario, figura la reunión plenaria, no olvidar preguntar sobre, y podés marcarla como completada una vez que la finalizaste. Entonces, te figura finalizada. Y mientras vos estás en la reunión, tranquilamente podés tildar todo lo que se fue hablando. Fíjate, de esta forma regresamos atrás. Además, acá tenemos la reunión plenaria. Vamos a tener que agregar nuevamente la subtarea, pero vos la subtarea lo que tenés que hacer es tildarla, ¿sí? Y ya vas viendo cómo durante la propia reunión vas agotando los temas que no tenías que olvidar preguntar. Perfecto. Vamos ahora a otra lista de tareas. Entonces, vos de esta forma podés crear nuevas listas. Y no te olvides de ubicar las tareas pendientes dentro de las listas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, del trabajo o, por ejemplo, asuntos familiares. Yo acá creé una lista que tengo que ir al supermercado. Y entonces, esta es la lista y en la subtarea que fui agregando, fui poniendo los artículos que necesito. Esto está bueno y también podés agregar la fecha en la que vos vas a ir al supermercado. Vamos a poner el día jueves. Podemos establecer hora desde aquí. Vamos a ponerle el día jueves a las 19 horas. Le damos a aceptar y vamos a ver cómo se sincroniza automáticamente esta lista de supermercado. Acá está. Tenemos que ir el jueves al supermercado. Se sincroniza entonces la lista de tareas con el calendario de Google. Una cosa importante que ahora te voy a mostrar cómo es que podés sincronizar tanto tareas como calendario, como por ejemplo también Google Keep. Acordate que tengo el tutorial. Todo en tu aplicación de celular. Vas a la Play Store y desde allí podés tranquilamente bajar la aplicación. Ahí te cuento cómo. Viste que es fácil, que es sencillo y que es súper útil estas herramientas donde vas a poder poner los eventos, las reuniones y las tareas a realizar y se sincronizan en tus distintos dispositivos. Ahora mírate también el tutorial de Keep y empezá a aumentar tu productividad con estas herramientas de Google. ¡Gracias! ¡Gracias!